Vamos a ver, la autodeterminación es evidente, no es como la amnistía en la que, bueno, hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución, porque la Constitución no la contempla y, por tanto, es un tema como mínimo discutible, sobre el que tendrá que pronunciarse, obviamente, el Tribunal Constitucional. Pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la Constitución española, por tanto, nadie se puede llamar a engaños. Dentro de nuestra Constitución no es posible someter a deliberación de una parte de España su separación del resto de España. Esto está muy claro, por tanto, ese camino, insisto, está abocado al fracaso, no lleva a ningún sitio. Y luego el tema de los cambios. A mí me llama mucho la atención la gente que presume de no cambiar nunca. Yo es que tengo una opinión y de esa no me muevo. Pues eso es muy preocupante, porque la vida se mueve y las circunstancias cambian. Y la adaptación a las circunstancias es clave para cualquier organismo vivo.